Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días a todos, salió como ese programa de televisión que hoy hace mucho tiempo. Oye, ¿cómo están? Cuéntenme cómo ha estado tu semana. Viernes, ah, qué bien se siente cuando es viernes. El otro día me decían, ya, pero tampoco tanto, si uno no está como todos los días en trabajo, pero yo encuentro que, no sé si a ustedes les pasa, pero en estos más de 100 días llevamos como acumulado, obviamente, esa cuota de incertidumbre, cansancio, pero al mismo tiempo es un trabajo mucho más fuerte, porque el teletrabajo no tiene un horario tan definido, a algunos se les está pasando la mano y uno mismo como que pone menos límites, como que estás todo el día contestando el teléfono, el whatsapp, el mensaje y sigues de largo. Y si además estás haciendo algo que te apasiona, con mayor razón te pasas del tiempo normal y es difícil darse el tiempo para uno. No sé si estuvieron ayer en el programa de Rodolfo Neira, pero lo que decía Rodolfo también era tan importante estar con uno, porque a veces uno dice, ah, no, si yo estaba tejiendo, no, si yo me tomo un ratito y juego cartas, no. Claro, pero eso no es estar con uno, estás haciendo algo. Me encantó cuando él dijo, el arte de no hacer nada. Y no se me olvida y creo que lo tenemos que llevar a práctica. Lo otro que quería comentarle a los amigos que se están conectando, los que ya están, que el grupo, que todos los que se han ido sumando a este programa, que se los agradezco día a día porque es un horario bien tempranito para algunos que aprovechan de levantarse un poco más tarde, pero junto a Pilar Sordo estamos haciendo como una nueva resolución y la idea es que hasta para el próximo miércoles nos estamos tomando esta semana para ver en qué podemos mejorar o qué podemos aportar a nuestra vida. Entonces, podía ser desde lo más simple, de hacer un poquitito de ejercicio, de darse cinco minutos al día para uno. Otras habían escrito fumar menos, otros habían escrito tomar menos bebida, comer menos dulce. Bueno, cada uno escribió lo que para ellos es importante. Otros me escribieron, te juro que voy a dejar de tanto teletrabajo y tanto teléfono y dedicarme, de verdad, una hora a mi familia. Yo me quedé como, wow, qué increíble que en estos momentos que uno debiese estar al máximo con la familia, estamos también ya súper concentrados en el trabajo y que es lógico porque hay que mantenerse. Pero acuérdense de su resolución, cosa que el próximo miércoles, cuando lo hablemos con la Pilar, veamos si avanzamos un poquitito o si lo logramos. Clave que sea simple, fácil. Resoluciones que no sean muy difíciles, sino que algo poquito, pero que podamos avanzar un pasito más, como digo yo siempre, a tu mejor versión. ¿Ya? Quería recordarles a todos que revista Velvet, que es preciosa, en papel, yo por lo menos amo la revista en papel y ya es la única que nos está quedando. Revista Velvet ahora está en portada Cecilia Boloco, con una entrevista muy profunda, con Máximo Volvimos a Vivir. Y es una lección de vida hermosa, madre e hija, madre e hijo. Máximo le sacó la foto y es una entrevista espectacular. ¿Y cómo puedo conseguir esa revista, Angélica? Apareció de la fuente, ahí está ayudando. ¿Cómo la puedo conseguir? Cuéntame. Mira, con todo lo que viví con Máximo, en realidad morí y nació una nueva Cecilia. Es imposible pensar en mí como hace dos años. Esta revista la pueden conseguir en revistabelvet.cl, revistabelvet.cl, y pueden suscribirse para esta revista o se suscriben para el año completo y tienen súper buenos precios. Entonces aprovechen porque les llega a la casa y te llegan en forma papel y digital también. ¡Qué rico la revista de papel! Mira cómo huele. ¡Ah, huele a papel! Oye, es verdad que las revistas tienen un olorcito a revistas. revistabelvet.cl, ya saben, en esta está Cecilia. Además, uno las puede guardar después en el baño y cuando va al baño las vuelve a leer, para no aburrirse en el baño. Exactamente. Oye, ¿qué tomaste de desayuno hoy, Angélica? No, no he tomado desayuno. ¿Qué vas a desayunar? Mira, este es mi nuevo descubrimiento. Es el nuevo yogurt Protein Plus de Colum, que andar bien siempre tiene un plus porque uno se siente mejor, se ve mejor. Y este está maravilloso porque tiene 8 gramos de proteína, tiene además sin lactosa y tiene un plus espectacular que es sin azúcar añadida, que no se le olvide que eso es clave, es de origen en el sur y además tiene dos sabores. Este es de mango maracuyá, ¡qué rico! Ya, yo me lo voy a comer ahora, hay veces que le pongo coco, a veces le sumo alguna fruta, pero como este ya viene con el mango y el maracuyá, lo voy a... me siento súper tropical. Y el otro plus que tiene es que tiene proteína. Como que si tú quieras, en Miami. Exacto. Oye, eso, la proteína que acuérdense que hablábamos ayer que es súper importante para la musculatura. Así yo lo puse en mi platito de pre-urnic, que me mandaron también un juego muy bonito de losa, que después se los voy a compartir, quiero mostrárselo a Pedro. ¡Mmm! ¡No saben el sabor! ¡Hasta huele a maracuyá! ¡Mmm! Es suavecito y además acuérdense de los snacks, que siempre les decimos, aliméntanse bien, entonces de repente, tómanos un desayuno, después no comieron nada y no aguantan hasta la hora del almuerzo. A la mitad del día traten de comerse un snack, que este sería un muy buen snack también, por la 8 gramos de proteína y no tiene lactosa también, pero es bueno porque así no dejan que el cuerpo pase tanto hambre. Entonces, ideal tener siempre un snack a mitad de día y después tener un snack a mitad de tarde, es decir, almuerzan y no esperen hasta la noche, sino que el snack en el medio. Comer cada 3 horas y no llegar a tu próxima comida muerto de hambre, porque si llegas a tu próxima comida muerto de hambre, comes mucho y eso es malo. Lo están escuchando, ¿verdad? Exacto. Para los que no saben, por si hay personas nuevas que se estén conectando, yo tengo este teléfono, no estoy leyendo mensajes, no soy tan maluca, no soy maluca, sino que yo lo que hago acá, pongo revista Velvet y me voy viendo a mí misma, más bien para ir revisando los mensajes de ustedes, por ejemplo, estoy viendo la Nati, Super Sano Chile, qué bueno Super Sano Chile que tiene cositas muy sanas, Daniela, Marcia, y acuérdense de apoyar hoy en día más que nunca a las pymes que están jugándosela con todo, ¿ya? Entonces nosotros podemos elegir dónde comprar. Gloria, Agustín, Jessica, Negra y algunas ponen caritas llorando porque están muertos de la risa, me imagino, por la voz de Cristian. Vamos con nuestro invitado de hoy que es un invitado de lucha. ¿Quién es nuestro invitado, Angélica? Yo confieso que lo quiero tener hace mucho tiempo con nosotros en este programa. Estoy desde el día 1 diciendo, ay, invitémoslo, invitémoslo, pero es un hombre muy ocupado, que además en esta pandemia ha estado súper activo, trabajando fuerte, apoyando, ayudando, contagiando su amor, porque él es una persona que es puro amor, de verdad que yo he tenido la suerte de conocerlo y trabajar con él y uno lo ve y es como, ay, ¿cómo es que quieres solamente abrazarlo? Porque es un hombre de pura luz, talentosísimo, astrólogo, tarotista, estudió literatura, ancestrólogo, bueno, estudia también los sueños, ha escrito libros, ha trabajado en televisión y es muy amigo de nosotros. Yo lo considero parte de mi familia y él también es parte de tu familia. Y era muy amigo de mi papá. Ah, lo ha, por eso está acá, porque lo quiere venir a salvarlo. Era muy amigo de mi papá. No sé que él quiere venir a salvarlo. Pedro Engel, que me imagino que ya estará conectado. Esperemos que sí, vamos a ver. Pedrito, ay, yo creo que está, mirá ahí Pedrito. De verdad que este hombre es pura luz y hoy nos vamos a contagiar de toda esa energía porque eso es lo que tenemos que inyectarnos como planeta, como familia. ¡Ahí está! ¡Ven, perruzón! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, Cristian! ¡Hola! Me gusto saludarte. Igualmente. Mira, se me puso ahí, estaba todo el rato detrás y ya. Y ahora los dejo y me quedo escuchando por afuera. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Qué lindo! Yo sabía que cuando lo veía acá atrás y peluceaba y peluceaba y hablaba y no se movía, yo dije, ah, ¿quieres saludar a Pedro? Obviamente. ¿Cómo estás, Pedro? Primero que nada, estoy feliz de tenerte acá. Gracias. Estoy tranquilo dentro de todo lo que estamos viviendo. Hay que estar siempre conectado con el alma para obtener paz, tranquilidad y vivir esta crisis tan fuerte. Como dices tú, mantener esta paz y esta tranquilidad, tú has estado súper activo también. Has visto, has estado escribiendo en tu Facebook, en tu Instagram, tus talleres. Particularmente tú, en forma práctica, ¿cómo la enfrentaste? ¿En qué momento te topa cuando parte esta pandemia? ¿En qué proyecto estabas? Tú siempre estás en algo. ¿En qué estado? Bueno, no muy distinto a lo que estoy hoy día. Bueno, yo estoy trabajando en el matinal, mucho gusto. Ajá. En Mega. Y, bueno, eso lo interrumpimos por la contingencia. Por supuesto. Igual he hecho unos despachos desde mi casa. Ajá. Y estoy, como dices tú, estoy viendo y sosteniendo a las personas, haciendo mis talleres, que los empecé a hacer desde el día uno online. Al tiro, aprendí el Zoom. Qué maravilloso. Aprendí el Zoom en cinco horas y ya estaba con mis alumnos, con mi estudiante, y haciendo lo que sé hacer. Contener, abrazar, amar, que es lo que yo siento que le hace falta a este mundo. Totalmente cierto. Qué importante para todos los amigos que, yo sé que lo publicas, pero que si quieren entrar a tus talleres, tú haces unos talleres maravillosos. Pedro tiene su Instagram, contesta sus mensajes, y siempre ahí también va publicando los talleres, cómo conectarse, cómo entrar. Varios que están ya súper interesados porque no has dejado de hacer eso. Y yo quiero que la gente lo tenga súper claro de tus ideas, súper activa trabajando en términos de apoyar a una comunidad. Entonces, ¿hay alguna página específica que nos quieras contar que la gente puede entrar o directamente lo publicas en tu Instagram, Radito? Sí, lo publico en mi Instagram y también, igual que tú, tengo un programa diario muy hermoso que se llama Amigos del Alma, que me encantaría invitarte. Todos los días a las siete de la tarde. El día es cuando llegas. Junto con Paula Shaheen y Andrés Arroyave, estuvo también Eli de Caso, Felipe Izquierdo también en la conducción. Y hacemos un programa de contención diaria en que pelamos el cable y hablamos de filosofía, música, cultura, amor. Hablamos de todo. Así que eso es lo más que me mueve todos los días, estar en ese programa con la gente. Siempre te ha movido eso. Mira, yo tengo anotado acá, porque me llamó mucho la atención, tú hiciste unas predicciones para el 2020. Sí. Y dijiste algo que yo lo anoté para decirlo exacto y no cambiarte palabras. Dijiste, es el momento, que esto es antes de todo esto, para que estén atentos a los que nos están viendo. Es el momento que cada ser humano encienda su luz interior sin intermediarios. Estamos frente a la gran crisis, que es una oportunidad para dar el salto cuántico. Vendrán momentos dolorosos, pero el cambio planetario es urgente y llegará. Yo leo esto, no sé a los que nos están escuchando, pero a mí se me paran todos los pelos, porque da la sensación que tú sabías esto. Es como que lo adelantaste sin decirlo. ¿Qué pasa cuando tú estabas dando esta predicción y que muchos quizás lo escucharon como una predicción más o dijeron nada? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te llega esta información? Mira, la verdad que esto es algo que hace muchos años las personas que leen las estrellas ya lo sabíamos. O sea, esto, yo creo que cuando empecé a estudiar astrología hace 30 años, mi profesor Gonzalo Pérez habló de esto. Igual mi maestra Lola Hoffman también habló de que el patriarcado se iba a venir abajo, que el sistema se iba a derrumbar. Y siempre esto no fue una cosa del momento. Esto fue año en que se sabía que este sistema iba a colapsar. Y bueno, el año pasado cuando empecé a escribir mi libro en agosto, o lo terminé en agosto quiero decir, ahí escribí ese párrafo porque sentí que ya octubre, noviembre, se nos venía encima todo lo que se nos vino. Y lamentablemente, o no sé cómo decirlo en otras palabras, estamos recién en la sinopsis del asunto. Porque los astros muestran los meses que vienen, de aquí a noviembre, cosas que no tengo idea por dónde va a ser, pero cosas muy fuertes que ni nos imaginamos que vamos a vivir. Pero pienso que después de eso es como que estuviésemos atravesando un túnel. Y pienso que después de eso vamos a, en conjunto, construir una sociedad más inclusiva con todos y no tan separatista como estamos en este momento en los extremos. Yo siempre recuerdo, siempre recuerdo el poema de Gabriela Mistral, Dame tu mano y danzaremos como una sola flor y nada más. Una sola ronda seremos. Y pienso que ese fue un sueño de Gabriela Mistral, que vamos a hacer una ronda finalmente, porque por muchas diferencias políticas, sociales que tenemos, yo creo que va a suceder algo más grande, que al final los seres humanos nos vamos a tener que tomar de la mano, no importa el credo, el color, la posición política, las ideas. Al final, vamos a tener que hacer esta ronda que Gabriela Mistral soñó. Que es cierto lo que estás diciendo, Pedro. Y además yo tengo una sensación que muchas veces como que sonara como cliché, o yo, uno habla y hasta uno mismo se dice como, suena hasta cliché cuando uno dice, somos uno, hay un efecto mariposa, que uno impacta en el otro. Pero hoy estamos viviéndolo. Cuando nos estamos viviéndolo, y estos mismos programas lo demuestran. Cómo las personas se sienten apoyadas. Como, te juro, yo me siento apoyada por cada persona que está en este minuto conectado con nosotros. Yo te siento a ti, que de verdad tú lo único que quieres es ayudar, es sostener. Y hoy tenemos que salirnos de nuestro ombligo, de mirarnos acá, y al mismo tiempo miramos alrededor y nos damos cuenta que las piezas del puzzle se están cayendo todas. Entonces hay que ir afirmando una a una, pero hay que partir por uno. Porque si nosotros no estamos bien, si nosotros no estamos sólidos, ¿Cómo? Entonces, mi pregunta es, porque obviamente tú eres un hombre a nivel espiritual súper elevado, que lo has trabajado, que la vida no te ha sido fácil, ha sido súper dura, te hiciste a cargo de tus hijos, bueno, y la historia es tuya. Pero, y siempre estás en esa búsqueda de saber más, eres súper humilde. Uno le dice a Pedro, ¿tú qué sabes tanto? Y probablemente estás siempre estudiando, siempre preparándote, o sea, y preparándote espiritualmente. Pero, para los que nos están escuchando, que de repente no tienen ese lado espiritual tan desarrollado, porque no nos olvidemos, Pedro, que vivimos en una sociedad, y hemos vivido por años en una sociedad muy individualista, y que solo nos empuja a tener más, a ser mejores que el otro. Entonces, también es como que de un momento a otro es decir, ¿Cómo puedo partir trabajando mi espiritualidad? ¿Desarrollarla? ¿Cómo? Si pudieras darnos una idea en una forma simple, porque si no es demasiado elevado para alguien que no está en ese mundo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Tienes razón, nosotros vivimos en una sociedad que ya no se podía sustentar, sobre todo por el maltrato a la Madre Tierra, porque ya recuerdo siempre esa carta que escribió el jefe indio de Siatl hace 200 años, que decía, ¿para qué quieren comprarnos nuestras tierras el hombre blanco? Si en 200 años ya no vamos a poder beber de los ríos, no vamos a poder respirar, van a tanar todos los árboles, porque nosotros consideramos la tierra sagrada. Nuestros ríos son nuestros hermanos, nuestros árboles son nuestros hermanos, el aire son nuestros ancestros, y ustedes no respetan eso. Y así pasó, pasaron los 200 años y miran donde estábamos. Entonces yo pienso que esta crisis social, yo la llamo también crisis espiritual, porque el alma de la tierra y el alma de los seres humanos explotó para hacer este cambio. Pero, mira, tips, yo te voy a decir que no son tan difíciles, por lo menos como yo lo practico, yo no soy nadie para decirle a las personas, hagan esto, hagan el otro, pero puedo estar en tu programa y compartir lo que yo hago. Por supuesto. Sin decir, no es cierto, sin decir que esta es la papa, no es la solución, yo no soy ninguna autoridad, nada, simplemente soy un ser humano. Entonces yo les cuento lo que hago. Bueno, como yo tengo ya 70 años, ¿qué hago? Despierto en la mañana y lo primero que hago es agradecer, porque a los 70 años uno no sabe si va a despertar al día siguiente. Entonces me despierto y agradezco, y me acuerdo de esa película, Enchanto, ¿te acuerdas? Que abre las ventanas y canta. Llegan los pajaritos, en ese sentido. Yo lo primero que hago, agradezco, y agradezco estar en una tierra tan bella, porque pues ya que es bello nuestro planeta. Acto seguido, que es algo tan sencillo, dedico mi día a reparar las cosas en que el día anterior metí la pata. Si le contesté mal a alguien, si fui, qué sé yo, pesado, o si cometí algún error en mano, si cometí alguna ofensa a alguien, digo, tengo 24 horas para reparar eso. Entonces le pido disculpas a esa persona, o si trasheredí una ley conmigo mismo, como dices tú, si me tomé un litro de Coca-Cola que había dicho que no iba a tomar, bueno, me tomo medio nomás, ya, qué sé yo. Por decirte, esos desafíos que tú, Bernadine, están haciendo. Entonces, si he cometido errores, me dedico en el día a reparar esos errores. Y también yo creo mucho en la plegaria. Hago plegaria por las personas que lo están pasando mal. Veo de qué manera puedo ayudar, si puedo ayudar económicamente, físicamente. De qué manera puedo tenderle la mano a las personas que en este momento necesitan algo. Aunque sea una palabra de amor, un poquito de cariño, algo de dinero, lo que sea. Entonces en el día, todo el día, dedico por 24 horas nomás, tratar de corregir lo que me equivoqué. Cuando termina el día, me acuesto a dormir, pienso, ¿cuáles fueron los errores que cometí hoy día? Y le pido a mis ancestros que en los sueños me muestren la forma de corregir esos errores. Y al día siguiente me levanto, agradezco y empiezo la rutina de nuevo. En el fondo yo encuentro que la espiritualidad no es tan difícil, es sencilla. Creo que la mejor religión es ser una mejor persona. Que todos los días, ¿no es cierto?, uno puede cooperar, tender la mano. Y creo mucho en la filosofía africana del Ubuntu, como decías tú. Yo soy porque tú estás ahí. Si ustedes no están, yo no existo. Si no tengo unos ojos en que mirarme, yo no estoy vivo. Entonces, pienso que siempre lo que me sucede a los demás, me sucede a mí. Y tratar de hacer todos los días de esta tierra un mundo un poquito mejor. Esa es mi filosofía, es sencilla. No es una cosa tan complicada. Bueno, también medito, todos sabemos meditarme. Mi meditación es muy sencilla. Es simplemente conectarme con mi meditación. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo es la tuya? Que siempre nos preguntan. Muy sencilla. Cuéntame. Muy sencilla. Mi meditación es constante. Simplemente conectarme con la respiración. Todo el rato hago que mi mente esté conectada con la respiración. Sube y bajo, sube. Si me desconecto, me vuelvo a conectar. Porque pienso que la respiración es la fuente de la vida y con eso también puedo conectar hacia estados superiores, donde viven ángeles, ancestros, seres de luz, maestros. Yo tengo mucha fe en que existen seres superiores que me inspiran, me ayudan y también a toda la humanidad. Es cosa de pedirlo. Y a través de la respiración, esa concentración en el sube y baja, sube y bajo, no dejo que mi mente divague. Y también yo soy una persona que no me gusta odiar. No tengo odio. Nunca he odiado a nadie, ni siquiera, bueno, como dijiste tú, yo vengo de una familia que fue asesinada entera en la guerra. Nunca mi papá me enseñó a odiar a nadie. Nunca me dijo mi papá, yo odio a los que mataron a mi mamá, a mis hermanos. No tuve esa educación. Entonces, para mí, el lenguaje siempre tiene que estar basado en el amor y en hacer una mejor persona. Todo el día un poquito debe ser mejor que ayer. Y creo que me voy de este mundo tranquilo porque, como te digo, no tengo para mí enemigos. Yo no tengo personas que son para mí mis enemigos. Las personas que me han causado mucho daño en la vida les daría un riñón si me lo piden. Porque pienso que el error de cada uno le pertenece a cada persona. No tengo por qué llevarlo yo. Que no hables a Pedro escucharte y que cierta tus palabras. Porque cada palabra tiene un poder tan fuerte. Cada pensamiento tiene un poder tan fuerte. Y se nos olvida. Y realmente tenemos que hacernos cargo. Cuando uno dice algo, aunque no se lo esté diciendo directamente a una persona, pero que lo verbalicen. Estás ya creando como un espíritu. Estás creando algo. Entonces, eso se puede convertir en realidad. Y tenemos ese poder cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos acá. Somos nuestros propios líderes. Entonces, somos capaces de transformar. Somos capaces de crear. Entonces, entender que eso es nuestra realidad al final del día. Entonces, hay palabras que yo creo que deberíamos erradicar de nuestro vocabulario. Los nunca, los jamás. ¿Viste? Los... O la palabra... Los te odio. ¿Para qué? O sea, realmente... Y también, hoy que estamos bombardeados, más que nunca, con el tema de las redes, con el tema de la televisión, tener mucho cuidado. Porque también tú decías, yo no me puedo hacer cargo de lo que estás sintiendo o del karma o lo que lleva la otra persona. Entonces, también, ¿cuántas veces a uno lo agreden? Y no digo a uno por ti o por mí, sino que por todos los que estamos en este minuto conectados, en este programa. Porque todos hoy estamos expuestos a las redes. Todos somos públicos. Todos. Ya no hay una persona que no sea pública. ¿Sabes qué, Angélica? A mí me pasa algo muy potente con eso. Por ejemplo, cuando empezó el programa, alguien dijo el viejo chanta. A mí me gusta que me digan viejo chanta. Me gusta, me enorgullece. Porque pienso, como yo vengo del mundo de la literatura, pienso en el rey Lear de Shakespeare, que el viejo chanta era el que transmitía la espiritualidad. Y el rey Lear, que se creía inteligente y que decía las palabras así serias, al final la fue grandecera. Yo pienso que ser viejo chanta da libertad. Da una libertad porque no soy especialista, no soy el, como dice Gabriel Amistad, yo le tengo terror a los especialistas. Prefiero el lugar del viejo chanta que me da libertad. Y a propósito de lo que tú dices de agresiones en las redes, yo a esas personas que me agreden, yo les contesto. ¿Sabes por qué, Angélica? Porque cuando agrede uno, cuando está dolido, cuando tiene un dolor, cuando te duelen las muelas, por ejemplo, te duele la guatita y te ponen como está ahí. Y uno contesta así. Entonces yo pienso que esas personas que nos agreden, porque somos públicos, nos están pidiendo también que los veamos. Entonces yo le contesto. Yo le contesto, don Juan, gracias por decirme viejo chanta, gracias por tomarse su tiempo de escribirme. Y siento mucho lo que le pasó, porque yo siento que hay un dolor en su alma, porque algo me está diciendo, si no me conocen, me está agrediendo. Y fíjate que finalmente se entabla un diálogo con esas personas y al final la dirección era solamente, Angélica, aquí estoy, mírame. Entonces yo no tomo, nunca he tomado las ofensas de las redes sociales como algo personal, porque cada uno sabe quién es y no estoy ni buscando ni los aplausos ni las ofensas. Pero cuando alguien te agrede mucho, yo digo, esa persona debe tener un dolor tan grande. Entonces le voy a dedicar unos minutos y empieza un diálogo, al principio se resisten, pero después, gracias, don Pedrito, me siento más aliviado, disculpenme si le dije algo. Y es verdad, es verdad, porque la gente cuando está herida, hay duele. Y lo digo sinceramente, lo digo de verdad. O sea, cuando uno está herido, se enoja, está agresivo. Y yo pienso que hay muchas heridas en el alma humana hoy día y por eso hemos llegado a este estado de agresión. No es por maldad. Yo siempre veo en las personas, siempre veo luminoso. Y tú no sabes de dónde viene tampoco. No sabes cuál es el patrón de esa persona, cómo lo trataron de chiquitito, cuáles son sus... Claro, exactamente. Imagínate, hay gente que lo han tratado tan mal. Exactamente lo que tú dices. Lógico, uno tiene que ponerse en los zapatos de los demás antes de jugar. Entonces, eso que tú dices, que nosotros estamos aquí dando la cara, bueno, estamos dando la cara también para recibir el dolor de las personas, su rabia, y también su amor, también su amor, todos sus abrazos. Pero también hay gente que está enojada. Por supuesto. Y bueno, también aquí vengan el abrazo a los que están enojados. Exactamente, esa es la idea. De hecho, poderles transmitir lo mejor. Por favor, mira, acá ha escrito mucha gente. No los puedo salvar a todos porque son muchísimos. Pero Barry dice, tan amoroso y cercano, Pedro. Me encanta. Paolita, gracias, Angélica, por hablar con Pedrito. Él trae mucha, mucha luz. Me encanta. Cristian Carrasco, don Pedro. Lo conozco y siempre ha sido un caballero. Jessica Torres, Pedrito. ¿Algún recurso mental para pasar estos meses que se vienen? Sí, de todas maneras, esto me recuerda lo que tú también lo dijiste y es muy verdadero, que uno tiene que estar bien primero para ayudar a los demás. Me recuerda en los aviones cuando dicen, va a caer la mascarilla, primero póngase usted la mascarilla y después póngasela al lado. Entonces, el recurso mental es mantener de alguna manera una cierta tranquilidad y una cierta paz porque, bueno, yo por lo menos tengo nietos, tengo hijos y no me puedo enloquecer con lo que está sucediendo porque uno también tiene que ser el pilar en la familia y también los hijos y los nietos te copian. Entonces, ante las crisis, uno tiene que mantener cierta tranquilidad, cierta fe interior, cierta paz para poder estar lúcido y estar frente a las personas que realmente perdieron esa paz y esa tranquilidad. Entonces, el recurso mental es creer en uno. Como dijiste tú, todos somos iluminados, todos somos seres de luz, no es alguien nomás. Todos tenemos esa luz. Yo trabajo mucho, por ejemplo, en las cárceles y a veces converso con personas que han sido asesinos y que uno piensa que son ya desalmados. Y te sorprende, Angélica, después de un rato hablar con una persona que cometió tantos crímenes y que tú igual ves su luz, ves su alma. No estoy justificando, sino que estoy diciendo, no me he puesto en sus zapatos, no sé cuál es la historia. Porque a veces uno tiene que llegar a cometer un crimen, pero hasta los criminales tienen una luz, tienen un centro de amor. Entonces, ese es el tip que yo les doy. Y conéctense con el corazón, como dice, el sagrado corazón que todos tenemos. Y todos podemos de ahí tener paz, tener tranquilidad, aunque sean los momentos más difíciles. Muy cierto. Y el ejercicio que diste al comienzo, yo no sé si estaba ahí la persona que preguntó. Jessica, pero también es muy interesante el ejercicio que diste, de uno, la respiración, y dos, de hacer esa búsqueda interna de cómo estuvo mi día, en qué quizás... Errores cometemos todos los días, pero a mí me gusta cometer errores. Pero, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué me tiene incómodo? Como esa radiografía. Yo siempre lo veo como, a mí me duele una muela, o me duele el estómago, y es mucho, uno va al doctor y te hace una radiografía. Y uno paga para la radiografía, te meten una máquina, rayos X. Esto es maravilloso, porque tenemos un poder de hacernos una radiografía, gratis, y que además no nos va a contaminar ni a afectar en nada, y podemos descubrir exactamente dónde está eso que nos está haciendo daño. Y otra cosa que yo... Otra cosa que tengo una frase que me enseñó mi abuela, que es muy sabia. Yo no soy mejor que tú. Y la repito siempre, yo no soy mejor que tú. Yo no soy mejor que tú, o sea, ¿quién soy yo para juzgarte, para decirte que estás equivocado? Yo solo sé lo que puedo hacer. Y como dijiste tú, uno puede hacer mucho, porque hoy día ya es algo científico, está el doctor Maturana, que me admiro mucho, que habla algo que yo aprendí en la universidad, que el lenguaje crea realidades. Entonces hay que tener mucho ojo con las palabras, porque esas palabras, como cantó una vez Silvio Rodríguez, ¿a dónde fueron a dar esas palabras? ¿A dónde fueron a dar a esto que estamos viviendo? Al COVID, a las diferencias sociales. Entonces cuidar tu lenguaje y que tus palabras también sean amorosas, amables y de benevolencia, que es lo que el mundo necesita. Exactamente. Pedro, y no sé si a ti te pasa o si estás de acuerdo, si no estamos conversando, me puedes decir que no, pero cuando uno también está como más conectado, podríamos decir, o está más sensible, atento, con conciencia, que es lo que hemos hablado por tantas veces que se repite, el universo te manda mensajes constantemente, y no los vemos. O sea, de hecho, uno a veces va, por ejemplo, a una charla, porque andas angustiado y vas a una charla de un maestro, de un doctor, alguien que tiene magíster, doctorado, entonces pagaste para ir a la charla y vas a la charla, y te dieron que ir al baño, fuiste al baño, y cuando entraste al baño, la señora que estaba limpiando, te dice algo, y resulta que eso es exactamente lo que tú necesitabas escuchar. Y tú, resulta que, no era que tenías que ir a la charla, ni la respuesta la ibas a encontrar en el doctor, en el maestro, la respuesta estaba en la señora del baño, y te dice, oiga, y te tiene una frase, y uno queda como, eso, eso, ¿qué ha pasado? Es como que es una locura. Por eso yo pienso, Angélica, que todas las personas que se te cruzan en el día son los maestros, son tus verdaderos maestros, y uno puede aprender, incluso, a mí me ha pasado mucho en la cuarentena, cuando te llaman por la letra del banco que no has pagado, pero, buenos días, hablo con Pedro Engelsi, ¿cómo estás? Muy bien, y usted, yo los saludo, le pregunto también cómo está, cómo ha vivido, o sea, entable una conversación, porque esto es algo que también se ha perdido, esto mismo que tú estás haciendo en este programa es algo muy noble, porque hemos perdido la capacidad de conversar, ahora solo discutimos. Si tú vas a decir algo, yo ya te paro en seco, y te digo, no, estás equivocada, porque mírame qué está pasando, o sea, tengo una idea fija, esperando que tú digas algo para agredirte, para llevarte la contraria. Conversar es una danza, es un arte, que también hemos perdido, entonces programas como esto que tú estás haciendo, estamos re-enseñando, re-educando a las personas que podemos pensar distinto, pero podemos conversar, y yo me nutro, me nutro de lo que tú me dices, incluso puedo hasta cambiar, si yo pienso que el cielo es verde, y tú me explicas, y lo dices, para mí azul, y yo tengo mi corazón abierto, yo puedo cambiar de opinión, no es que cada uno se aferre a su opinión y discuta, como pasa, por ejemplo, en los matinales, que llega gente a poder discutir, entonces pienso, ¿qué le estamos enseñando a la gente a discutir? Nunca vamos a ponernos de acuerdo, ¿por qué un día nos llevan a personas para decir, lleguemos a un acuerdo, tomémonos de la mano, hagamos el sueño de Gabriela, dancemos una ronda, entonces estos programas yo creo que re-educan a las personas a algo que se está perdiendo, que es conversar, ya sea por la misma tecnología, que se sientan todos en la mesa con su celular en la mano, entonces conversar es un arte, un arte muy antiguo, muy bello, y hace muy bien para el alma. ¿Qué es cierto eso? Bueno, en la misma naturaleza, como uno ve en la naturaleza, que todos conviven con todos, los animales se cruzan con todos, los árboles no tienen nada que ver unos con otros, están juntitos, o sea, esa es la diversidad, la belleza, el aprendizaje, tú sabes que los árboles, tú sabes que los árboles se conectan por las raíces, y ahí ellos tienen todo un sistema entre comillas político, hay árboles que son maestros, por ejemplo, en un bosque, si tú talas el árbol maestro, todos los demás se van a empezar a secar, entonces los árboles se conectan con las raíces, y nosotros también debiéramos conectarnos con las raíces, porque nuestras raíces son nuestros padres, nuestros ancestros, y uno siempre está conectado emocionalmente, por ejemplo, me encantó que Cristian dijera que yo fui amigo de su papá, quiere decir que él también está conectado con su raíz, con su historia, y era muy amoroso el papá de Cristiana, muy guapo, muy hermoso, muy amable, he escuchado, mirá maravilla, muy amable, a propósito acá de Amapola dice, claro que sí, debemos cuidar nuestra hermosa tierra, nuestros ancestros, nuestros animales, los animales también, que hay que mencionarlos, porque son puro amor, están siempre acompañándote, son tan sensibles, se enferma alguien en una casa, y lo más probable es que sean animalitos, yo son hijos, te juro que yo el Buda, el de nosotros, una cosa que a uno le duele la guatita, y ellos como que te ponen la cabecita en la guatita, ellos sienten, porque son puro amor, hay que cuidarlos. ¿Sabes por qué esta pandemia? Esta pandemia llegó por los animales, porque también nosotros, antiguamente, qué sé yo, hace 200 años, bueno, uno tenía una vaquita, ya después de matar a la vaquita, se la comían en el asado, qué sé yo, pero cada vez más gente quiso comer carne, y al final hicimos estos verdaderos, campos de concentración de animales, donde los animales sufren mucho hacinados, y después la matanza diaria de todos esos animales, porque es distinto si tú vienes al campo y tienes unas gallinitas, bueno, después la mata y te la comes, pero este hacinamiento, y estas muertes masivas de animales, al final trajeron este contagio. mi hijo que es virólogo, que ha dado varias charlas en Chile, vive en Princeton, y dice de que esta cosa anormal que hicimos con los animales, también nos trajo esta peste, este COVID, porque también vino de un contagio animal. Si estamos todo el tiempo hacinando animales y matándolos de esa forma cruel, al final todos esos fluidos, toda esa sangre, trae contagio. Entonces también vamos a tener que replantear hasta nuestra educación, nuestra alimentación, nuestra forma de vivir, y la forma de relacionarnos con los animales, que en este momento es muy cruel. ¿Tú sientes, Federico, tú sientes que en cierta manera esta pandemia, nosotros, digo nosotros como ser humano, ¿nosotros mismos provocamos esta pandemia? Sí, totalmente. Yo siento que esto es producto del dolor, de la rabia, de la mala manera que hemos sabido vivir, porque, mira, hay tres principios que vinieron de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, que no vamos a decir que hay igualdad y que hay libertad, pero por lo menos le hemos hincado el diente, pero a lo que nunca le hincamos el diente fue a la fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad. La fraternidad la olvidamos, y este es el producto de haber olvidado la fraternidad, porque vivimos en un planeta tan, tan, tan maravillosamente bello, pero no supimos compartirlos fraternalmente, no supimos ser hermanos. Claro. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes quieren que este sea un mundo de hermanos, pero ¿cómo te llevas con tu hermano? Ah, no, yo con mi hermano no me hablo, porque se quedó con la herencia de mi papá. Yo hace muchos años que no hablo con mi hermano, porque él piensa distinto a mí en la policía. Entonces, ¿cómo vamos a querer un mundo de hermanos si no sabemos vivir como hermanos? Entonces, la fraternidad es algo que vamos a tener que recuperar, algo que tú dijiste es muy hermoso. Lo que me sucede al otro también me sucede a mí, somos un espejo. No puedo, no puedo hacerme escucho de ver todo lo que está sucediendo, porque eso me está sucediendo también a mí. Entonces, la hermandad es algo que vamos a tener que aprender después de esta crisis que no ha terminado, que no ha terminado. Como te digo, nos faltan todavía cosas muy duras que vivir y después de eso yo pienso que nos vamos a saber tomar de la mano. Y hasta tú dices más o menos noviembre, o sea, en época, ¿tienes pensado como visualizas así más o menos una época en que esto vaya a bajar un poquito y podamos entrar quizás en otra etapa? ¿O es mucho más tiempo? Yo pienso que vamos a vivir cosas muy fuertes de aquí a noviembre. En diciembre recién vamos a saber cómo vamos a continuar, pero hasta diciembre no va a ser fácil. Y yo me preparo todos los días, me hago la fortaleza porque no te puedo, si supiera lo diría, no es secreto, pero lo que sí veo de que es una crisis muy fuerte y muy dolorosa y que estamos recién ni siquiera en la mitad del túnel. O sea, nos falta en estos meses muchas cosas muy fuertes que quizás las iríamos a necesitar para poder tomarnos de la mano para no seguir en esto que estábamos. Tú en tu Facebook, Pedro tiene Facebook también, súper interesante, entre en el Facebook de Pedro porque escribe cosas muy lindas, yo por eso las anoté, fíjate, tú pusiste en Facebook, que me pareció súper potente, muy poderoso, cuidando el planeta y que hasta noviembre viviríamos estos sucesos muy fuertes. Viste un portal de oscuridad, sentiste miedo. Este portal de oscuridad que me llamó mucho la atención cuando dicen un portal de oscuridad, y a la vez los ángeles cuidando el planeta. Cuéntame un poquito más de esta visión que tuviste que la encuentro súper poderosa. Yo todos los martes me junto con una canalizadora de ángeles, ahora nos estamos juntando igual como me estoy juntando contigo y le conté esta visión que tuve a madrugada y me dijo efectivamente, o sea, hay muchos seres de luz cuidando el planeta Tierra porque estamos viviendo la mayor crisis de la historia de hace por lo menos 500 años. Entonces, por supuesto que estamos recibiendo mucha ayuda luminosa, pero tenemos que estar preparados para este momento y sobre todo preparados para las personas que nos necesitan, como te digo, los menores, los niños, los hijos, y estar en una actitud también de sabiduría, porque la sabiduría no es algo que llega así después que uno se lava los dientes, la sabiduría también llega de estar conectado hacia lo que es esencial, también priorizar cuáles son las cosas. Es un tremendo trabajo diario, ¿eh? Sí, otra cosa que también me di cuenta ahora que 2020 que es el año, es el año del 2 y el 2 me di cuenta que es la dualidad, los buenos y los malos, todos lo vemos así, estos son los buenos, estos son los malos y yo pienso que después de esta experiencia tan fuerte que vamos a vivir, vamos a quedar mucho más cerca de la unidad, vamos a sentirnos más cerca unos de otros, no con esta dualidad del mundo de cuáles son los buenos y cuáles son los malos, la gente me pregunta cuál es mi Facebook, Pedro Engel y también Instagram, Pedro E, tengo todas las redes sociales. Pedro E es Instagram y Pedro Engel es el Facebook. Para que lo... Sí, y Pedro Engel B es el Twitter, donde están los odiadores. Nada. Oye, perdíte una pregunta, por ejemplo, en temas de signos, tú que has estudiado zodiacos, yo entiendo que a nivel de astrología y las personas que nos están escuchando, acuérdense que hay miles de factores en la astrología, no es solo un signo, hay una parte, hay... Eso es otra clase. Por supuesto que sí. Es otra clase. Pero, ¿hay algún signo que tú creas o un par de signos que quizás toda esta pandemia, toda esta oscuridad, este túnel, lo vaya a vivir de una forma más fuerte o que le vaya a costar más enfrentarla? No, fíjate, yo creo que... Bueno, mira, ahora pensando, te digo, sí, Arturo, el signo que más difícil le tocó desde octubre del año pasado es Capricornio, porque todo lo que sucedió esta oposición de planetas, esta cosa tan fuerte entre los planetas, todo sucedió en Capricornio. Entonces, te digo que los Capricornios son los que han sufrido más cambios, cambios mucho más radicales en su vida. Cristian me dice que él tiene ascendente Capricornio. Bueno, seguro que ha venido un remesón muy profundo en su ser desde octubre del año pasado, muchas cosas que eran importantes dejaron de serla y la mirada está enfocada hacia otras cosas, mucho más más importantes, más vitales, más profundas. Oye, que es cierto eso. Y algún, entonces, en el fondo, me imagino que para algún signo que le sería no más fácil, porque fácil no hay forma que pueda ser este año, pero quizá un poquito más llevadero serían signos más mutables, quizás. Mira, pienso que Capricornio y Cáncer son el eje que ha sido más fuerte. También ahora, como todo se mueve un poquito, ya vamos hacia Acuario y Acuario Leo. Entonces, pienso que esos son los signos, los cuatro signos que más fuerte le ha tocado. Cáncer, Capricornio, Acuario y Leo. Si tú dices alguien que ha podido irse más fácil, no creo, pero pienso que, por ejemplo, Aries, que es un signo pionero, quizás tiene la capacidad de plantear una mirada más firme, más sólida, pero no creo que hayan signos que se la hayan llevado fácil. No, para nada. Oye, y al final somos una, son la humanidad. Veo mucha gente preguntando por signos, les pido, por favor, conéctense con Pedro porque además hace unas clases maravillosas y talleres. Entonces es importante si te interesa porque la astrología, que bueno, Pedro sabe, yo también estudié, no estudié, yo no tengo que ver como Pedro, pero hice unos cursos porque me alucino con el tema y es un mundo, chicos, de verdad que es un mundo porque tiene tanto que ver con eso. Es una belleza, pero es muy largo, es extenso, la gente cree que es solo tu signo y es infinito, o sea, infinito. Y esto que estamos viviendo esta pandemia, ¿tú la ves más bien como, ¿cómo la podríamos ver más como un regalo, como una prueba o como una batalla en el momento de enfrentarlo? Yo la pondría al revés de lo que tú la pusiste magistralmente, una batalla, una prueba y un regalo. O sea, obvio que es una batalla porque estamos enfrentados los seres humanos, hay mucho odio, hay mucha rabia, mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha falta de dignidad para el ser humano, entonces nos estamos enfrentando en una batalla. Bueno, también espero, porque yo soy una persona muy optimista, que al final termine siendo un regalo. Mi maestra, Lola Hoffman, decía, las crisis son bendiciones disfrazadas. Entonces, pienso que esta crisis tan cruel, tan dura, tan extrema que estamos viviendo, tendrá que traer al final una bendición para toda la humanidad, un cambio hacia una mejor sociedad. Así que creo que son las tres palabras que dijiste muy certeras y terminaríamos con el regalo. Perfecto. Yo confío plenamente en que vamos a salir de esto y vamos a salir bien, pero creo que también es una prueba importante para nuestra paciencia, porque el ser humano, no sé si te pasa, Pedro, pero como que nos acostumbramos todo rápido, es como que quiero comer, ay no, pero entre ponerme a cocinar, cuidamos rápido, que nos llegue rápido la comida, todo rápido, es como todo tiene que ser para ahora, para allá, para la pestaña, no, quiero que me crezca, ay no, mejor me pongo, todo. Entonces, detengámonos, también entender que todo lo que tú estás hablando de a dónde vamos a llegar, que es un regalo, evidentemente va a ser un proceso y los procesos toman tiempo. Cuando uno tiene una guagua, la guagua no nace caminando, o sea, la jirafa sale, claro, se levanta súper rápido, camina y corre, pero una jirafa, pero nosotros, el ser humano, el tiempo que nos toma, nueve meses nacer, gatear, caminar, o sea, hay procesos, y esos procesos, aunque queramos, no los podemos saltar, y yo creo que en esto tampoco lo podemos poder saltar. y esto que nos hayan mandado a encerrarnos, en el fondo también es hacia adentro de uno, es un tiempo también de bucear en el alma, también empezamos a darnos cuenta cuántas cosas nosotros tenemos en la casa que quizás ni las necesitábamos, y las fuimos comprando, y fuimos mirando, cuánta ropa, cuántos adornos, cuántas cosas hay en la casa que quizás ahora aprendimos a ser más selectivos, yo creo que esto que nos mandaron hacia adentro fue también una manera de decirle al ser humano reflexiona, detente, aprecia, valora, pone prioridades, y tomar más conciencia de qué estoy haciendo con mis hermanos, qué estoy haciendo con los demás, cómo estoy cooperando para que haya un mundo más digno, más feliz para mis hijos, para mis nietos, y bueno, esto es lo que vamos a aprender y hemos estado aprendiendo. Y es cierto lo que estás diciendo porque yo loco muchas, obviamente, con la gente que a uno le escribe y todo, y con amigos, mira, tengo distintas cosas, desde lo más superficial, porque hay que ponerle ojo también a lo superficial, que uno le tiene, ah, eso es muy superficial, pero igual te da un indicador. todo cuenta. Cuando hay gente que te dice hoy, ¿sabés que ya me hago, ya, fíjate, te dicen ya con las canas, yo a esta altura ya nunca más fui a la peluquería, pero ahora hasta me gustaron mis canas, fíjate, me miro al espejo y hasta me gustan, me voy a dejar las canas. Otras, las manos, que no salían a la calle si no salían hecho, la mano ya, para cocinar, hoy ya descubrí que sé que no voy a comprar más pan, porque ahora estoy haciendo el pan con la harina y con agua y me queda exquisito, me demoro cinco minutos. O sea, cómo también a todo nivel vamos encontrando ciertos detalles que decimos, ¿cómo yo puedo perder tiempo preocupándome de ese idiotez? De repente haber llegado antes a mi casa para estar con mi familia, pero como tenía que ir a hacerme el pelo o tenía que ir a no sé qué, ¿cómo voy a andar así en la calle? ¿Y qué te importa? O sea, al final del día, ¿qué importa? ¿Va a cambiar la vida realmente por algo así? No va a cambiar la vida. Pero tenés que llegar a este extremo como para... Hay gente que hoy... A ti te han excluido mucho, Pedro, pero es que ya, de verdad, mi marido no me lo aguanto, yo no sé en qué minuto se puso así, pero si siempre ha sido así, iba a ir 20 años casados, no miraste para el lado, quizás llegabas tan cansado que te llegabas a acostar. Entonces, ahí está lo profundo, que es todo lo que has hablado tú, de dónde estábamos. Piloto automático. ¿Dónde estábamos? Sí, estábamos en un camino desalmado. Yo siempre decía cuando trabajé en los matinales tanto tiempo que esta era una sociedad desalmada porque le faltaba el alma. Teníamos de todo pero no teníamos alma. Yo hace muchos años que vengo diciendo esto no se puede seguir sosteniendo sin el alma porque el alma es lo fundamental de una persona y al alma también hay que alimentarla con cultura, con lectura, con música. También se nos olvidó. Bueno, yo como soy... Vengo del mundo de la literatura, a mí la literatura me ha salvado la vida. Yo no consigo mi guía sin leer. Claro. Yo veo que la gente lee tampoco. No, no, no le da al alma su alimento. No le da al alma su alimento. Y la música también es tan importante. Mozart, Beethoven, Chopin. Dale al alma también la música que grandes maestros canalizaron en el ser espiritual que somos. Totalmente cierto. Ahora yo le hablo de un par de cosas que no son espirituales pero hay que cuidarse porque la alimentación es sumamente importante y comer bien. Yo, por ejemplo, ahora estoy con este que es un yogur alucinante que se lo recomiendo. Yo le voy recomendando todas las semanas distintas cosas. Este es de Colun, Protein Plus de Colun, que andar bien, yo siempre digo cuando uno anda bien tiene un plus. Siempre, porque uno se ve mejor, tiene más energía y esto. Este tiene 8 gramos de proteína, no tiene lactosa, origen en el sur y sin azúcar añadida. Entonces, en la mitad cuando le dan esa ansiedad y esas ganas de comer y comer y comer, coman su yogur. Este tiene todas las características que les estoy dando que es espectacular y no tienen que ocupar platos si quieren o si no lo ponen en un platito bonito. Y este es de maracuyá con mango que es exquisito. Y a ti te va a encantar esto que se lo mostré a la Pilar. Mira este juego de losa que estoy feliz que lo tenéis. Sí, eso quería ver. ¿Lo viste? Mira, me dijiste que me lo había... Uy, qué lindo. Me encantó. Me encanta el color azul. Vamos a llegar a un momentito. Mira, mira. ¡Guau! Me encantó. Es como hecho a mano y esto fue de losa. Está ahora en Preunic y la gracia de Preunic que tienen millones de productos porque es una variedad que te juro que tienen tinturas para el pelo, tienen regalos para las uñas, cremas, desodorantes, de cuadernos para los niños y toda esa variedad de productos la encuentran en Preunic, pero la gracia es que entran a Preunic.cl y te la pueden mandar a tu casa y si no, también tienen envío por Rappi y por Cornishop que es para que no salgamos de las casas. Pedro, yo sé que tú te encantan los rituales y me encantaría, yo soy súper conectada contigo, entonces yo también me encanta esto de las velitas, dan un ritual que la gente pueda hacer en la casa que nos ayude quizás para calmarnos un poquitito, para atraer amor, atraer prosperidad, equilibrio, quizás algo que tenga que ver con velas o que tenga que ver con algún aroma, no sé, lo que tú me digas. Bueno, primero que nada yo soy fanático de los cristales, desde chico yo nunca pedí juguetes, siempre pedí cristales, me fascina. ¡Me aburro! Entonces usted, sí, desde los siete años siempre empecé a pedir cristales porque a los siete años mi papá me llevó a una mina de cuarzo y me enamoré. ¡Yo amo el cuarzo! Si usted tiene un cristal en su casa, despiértelo, estos cristales son miles de miles de millones de años, entonces despiértelo, tómenlo y pónganlo en su corazón y diga que este cristal traiga iluminación a este hogar, que todas las personas que viven aquí se sientan protegidas y puedan conectarse con la sabiduría, con la humildad, con la bondad para poder ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento. Otra cosa muy sencilla, porque quizás hay gente que no tiene cristales en su casa, lo más sencillo es el agua. El agua, ustedes saben que existió un doctor Masuramoto, el doctor Masuramoto que tuve la suerte de conocer, que investigó que el agua es muy poderosa, entonces un cristal, o sea, un ritual que a todos les puede servir, en la mañana ustedes toman un vaso de agua, más o menos hasta ahí, se lo ponen en su corazón, ahí voy a banquito, perdón, ahí, a la altura del corazón, cierran su ojito e imantan esta agua y dicen, por el día de hoy esta agua en la imanto de amor, de luz, de prosperidad, para todas las personas que viven en esta casa, para todas las personas que viven en esta ciudad, para todas las personas que viven en este país, que esta agua se imante con luz, amor, prosperidad, alimento, porque hay mucha gente que está pasando hambre, y dejas esa agua en me desmayé, acuérdense, mientras buscas el teléfono, cuarzo o cristales o vaso con agua, porque se lo ponen en su corazón, ya volví, perfecto, tranquilo, así pasa, agárrate, todo no pasa, no pasa nada, ya volví, se me cayó mi teléfono, pero ya volví, ya, y entonces dejan esa agua en un lugar, por ejemplo, donde están los ancestros, donde están las fotos de los ancestros, hasta el día siguiente, es algo muy sencillo, la gente así, ay, pero cómo, pruébenlo, se van a dar cuenta que el agua, y al día siguiente riegan una plantita con esa agua, y vuelven a hacer el ritual todos los días de imantar el agua, dejarlo en un lugar para que esa agua emane el amor, la esperanza, y la fe que todos necesitamos, también si quieren cambiar el ritual y en la mañana en ayunas, ustedes imantan el agua y dicen que esta agua me traiga la perfecta salud, el amor, la sabiduría, para llevar bondad al mundo, y se la toman, ahí les doy dos rituales, tres rituales, los cristales, el agua, hay cosas sencillas porque no podemos dar rituales que hay que salir de la casa con lo que tenemos a mano. Gracias Pedro, de verdad, estaría ahora dando todos los mensajes que la gente ha escrito, pero son todos de palabras para que tú sepas de agradecimiento, felicitaciones, mucho, mucho agradecimiento que yo creo que eso es súper importante por tu tiempo y por siempre que hay que compartir y ayudarnos porque necesitamos más personas como tú y hoy nos dejaste súper conectados y enchufados en las frecuencias en las que nos necesitamos. Y como tú. Bueno, un abrazo grande para ustedes, como dijiste, yo también los considero mi familia. Gracias Pedro, querido, cuídate, te quiero mucho, para ti, para tu hija y que estén todos muy bien. Cuídate mucho, los quiero, nos vemos el cúner. Gracias. Chao, chao, sigan a Pedro, Pedro es cuando quieras y dale saludos a la pinita el miércoles. Chao, chao.